bueno vamos a comentar algunos detalles de cómo están siendo estos días de mbappé y sobre todo cómo va a ser su desembarco en el real madrid muy buenas a todos qué tal bueno pues un vídeo con algo de información sobre cómo va a ser ese desembarco de mbappé en el real madrid y cómo están siendo estos días estos últimos días como jugador del parís saint germain no si os gustan este tipo de vídeos donde hay información bueno pues que todavía no ha salido en otras partes suscribíos todos al canal los que todavía no lo estáis dejad vuestro like vuestros comentarios vuestras opiniones que son bueno pues muy de agradecer no por supuesto en bueno es evidente no que lo más importante no la información más relevante que he dado sobre mbappé obviamente fue esa firma del contrato entre finales de enero y principios de febrero desde ese momento sabéis todos los que habéis estado siguiendo el canal que para mí es un tema completamente terminado no es un tema que ya pertenece al pasado y que ya no tiene vuelta atrás no mbappé se convirtió en ese en ese día que firmó por el real madrid en el nuevo jugador blanco y bueno pues todo lo demás ha sido obviamente bueno pues un ejercicio de comunicación para no desvelar un futuro que ya estaba todo completamente escrito que ya estaba marcado es por eso que cada vez vemos a mbappé pues más tranquilo no más relajado más más feliz no más eufórico en cuanto le toca intervenir no últimamente ha hecho algunas declaraciones donde bueno pues ha reiterado su decisión de dejar el país en germen y ha dicho bueno que no puede desvelar todavía su nuevo equipo pero que será un reto apasionante que será algo que le hace muchísima ilusión un reto apasionante algo fascinante y bueno pues así así es como siente mbappé este reto de llegar al al real madrid su madre ayer bueno pues comentaba también cuando le preguntaban ya sabéis todos dónde va no y después se hacía como la como la ignorante no sobre cuál era el destino de su hijo que está marcado no es evidente y está firmado desde hace mucho tiempo están siendo días bueno pues donde mbappé está deseando ya que llegue ese final todavía le queda la copa francesa parece comentaba ayer anderson rubia parece que va a ir convocado en ese partido contra el lyon y será bueno pues oficialmente su último partido con el país en germen y bueno hombre prefiero que gane el lyon que me cae mejor pero si el último partido mbappé con el país en germen es un nuevo título pues tampoco me voy a disgustar no ni mucho menos comentaba ayer publicaba ayer en en twitter aunque conocía la información desde hace un tiempo que mbappé ha firmado un contrato de arras en la finca y ahí es donde va a vivir el jugador francés no han salido diversas informaciones relacionándole con la moraleja incluso con la posibilidad de que comprase la casa de sergio ramos os digo que esto esto no es así formalizó un contrato de arras aproximadamente el 25 de abril en en la finca y bueno pues ese contrato de arras va a dar lugar a una futura compraventa que se producirá pues durante el durante el verano de 2024 como es lógico y mbappé bueno pues vivirá en la finca quiero aclarar por si alguno necesita esa aclaración que la foto que utiliza en la miniatura no no se corresponde con la casa que va a comprar que desconozco cuál va a ser la casa que va a comprar sólo sé que está en la finca también su madre va a vivir en la finca aunque en este caso alquilada me imagino que sea una casa más o menos cercana a la mbappé y ahí bueno pues estará estará su madre faiza la mari viviendo también en en la finca y con mbappé se desplaza también más gente al final mbappé no sólo es mbappé no sólo es su familia sino que es una empresa una empresa bueno pues con con muchos cargos con bastantes cosas que hacer y también de ellos se encarga lógicamente el clan mbappé durante estos últimos meses han sido no en bastante abundantes las visitas por ejemplo de faiza amar y demás gente del equipo mbappé para ir buscando también destino no casa a las personas que se van a desplazar junto a él no así que bueno pues que tengáis también ese detalle mbappé y en este caso prefiero no como no dar no el nombre de la agencia en concreto no que le va a llevar pero mbappé también ha llegado a un acuerdo con una agencia de representación y más no y otras funciones también que desarrolle esa agencia para bueno pues temas comerciales temas de explotación comercial nuevos patrocinadores nuevos acuerdos no de algún tipo no no es nada malo ni mucho menos no pero prefiero no desvelar el nombre de la agencia porque es algo que todavía no no ha salido o no ha salido demasiadas veces por lo menos y prefiero no no comentarlo pero es una agencia que se encarga de este tipo de cosas y que va a ayudar a mbappé bueno pues a encontrar nuevas alianzas no a que su marca se haga cada vez más grande y de paso eso pues también va a ayudar al real madrid porque ya sabéis que el madrid va a tener una parte de los derechos de mbappé de los derechos de imagen y por tanto bueno pues todo lo que redunde en un beneficio de mbappé también lo hará en el en el real madrid no al final son muchas cosas las que hay que tener en cuenta no para un traslado de este tipo no es un jugador normal no es una empresa normal no tiene sus particularidades pero todo esto se ha ido preparando con mucho mimo y bastante disimulo en los últimos meses no ese desembarco me consta que en 2022 ya hubo también gestiones de este tipo pero en en ese caso bueno pues ya sabemos lo que ocurrió no que finalmente no se llevó a cabo se dijo muchas veces que pape ya tenía casa en madrid que ya la había comprado incluso se dijo que tenía dos casas mi información es que la primera casa que ha comprado o que está comprando en este caso es esta de de la finca no ya sabéis que mbappé va a venir unas condiciones salariales muy acordes a lo que es el real madrid 13 millones de euros netos aproximadamente 13 14 por ahí va a estar y que su llegada también provoca bueno pues que jugadores como vinicius o bellingham vayan a ver aumentar sus emolumentos hasta hasta el punto de igualarse no en en vape y bueno pues por supuesto no este tipo de detalles no son los más importantes no lo más importante va a ser lo que ocurra en el campo desde su llegada pero que queréis que os diga no en a mí ni siquiera la final de champions me hace olvidar que el madrid está bueno pues ha cerrado el fichaje más más bueno más importante no seguramente el más mediático de la historia del fútbol no ese es el fichaje en papel fichaje más mediático la historia del fútbol por el nivel del jugador bueno pues que probablemente sea el mejor jugador del mundo o si no uno de los dos o tres mejores jugadores del mundo eso no no creo que quepa duda pero también bueno pues por lo que ha costado conseguirlo por el equipo que pierde a mbappé no un club estado y bueno pues todas las connotaciones que hay que son evidentes que en este caso son son muy potentes en su nueva vida en madrid ojalá que sea muy buena ya le han puesto nombre a una ley que ni siquiera va a aplicar él no pero bueno esto va a formar parte de seguramente del día a día de mbappé en el real madrid pues rumores que van a salir absurdos seguro que bueno se va a especular con que va a ir a no sé cuántas discotecas como pasó con cristiano después no le cogieron en ninguna y bueno pues esto va a formar parte del día a día de mbappé porque por algo es el el jugador más más mediático y más esperado no en en este caso ya os digo este tipo de detalles tienen poca relevancia en comparación con dar la información sobre su sueldo sobre la firma del contrato sobre las condiciones que va a tener no pero bueno considero que era un buen momento también para comentar algún detalle de este tipo y nada espero que os haya gustado este vídeo no sin más me despido espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejadme un like compartidlo y suscribiros al canal los que no estéis un fuerte abrazo